Buenas buenas amigos, somos Platos Argentinos y en este vídeo queremos mostrarte cómo preparar la más rica y esponjosa sopa paraguaya. Volcamos la harina de maíz en un recipiente y lo primero que debemos hacer es hidratarla, sumergiéndola en leche o en su defecto agua, pero con leche saldrá más cremosa. Añadimos media cucharadita de bicarbonato de sodio y reservamos. A los pocos minutos vamos a notar que la harina absorbió bastante líquido, debemos agregar más, siempre debe quedar la harina completamente sumergida. El paso siguiente es preparar la fuente donde vamos a hornear, aceitándola y reservándola para usarla más tarde. Batimos completamente 3 huevos. Los invitamos a que se suscriban al canal, es gratis y todas las semanas compartimos nuevos videos. Luego de batir bien, también debemos reservar para más adelante. En una olla a fuego bajo, colocamos un poco de aceite. Cuando el aceite esté caliente, agregamos las cebollas cortadas en rodajas. Y revolvemos siempre con cuchara de madera. Añadimos media cucharadita de bicarbonato. Y revolvemos nuevamente. Ahora es el momento de agregar la sal fina. Revolvemos constantemente para que la cebolla no se queme. Después de unos minutos, cuando la cebolla esté cocida, apagamos el fuego y añadimos la harina hidratada y mezclamos. Ahora, agregamos los quesos para rallar y el pate gras cortado en cuadrados. Y mezclamos toda la preparación. Agregamos los huevos batidos y mezclamos bien la preparación por última vez. Ajustamos la sal y, si hace falta, añadimos un poco más. Volcamos la preparación a la fuente para horno previamente aceitada. Y la llevamos al horno a 200 grados por aproximadamente 75 minutos. Si les gusta la receta, les pedimos que pongan me gusta y que se suscriban al canal activando la campanita. Pasado ese tiempo, la sopa paraguaya ya tendrá un color más oscuro y podemos probar si está cocida, pinchándola con un palillo. Si el palillo sale limpio, quiere decir que ya está cocida. Y así de cremosa, esponjosa y deliciosa queda la sopa paraguaya con esta receta. Somos Platos Argentinos, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.